¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos ustedes. Una nueva edición de Campo Directo, hoy sábado 21 de enero. Desde el corazón del Valle de Calamuchita nos encontramos en el acceso al Cerro Champaquí, en este hermoso complejo que les vamos a ir mostrando en el transcurso del programa llamado Complejo Los Linderos. Agradecemos a los titulares por habernos recibido y habernos permitido realizar nuestro programa de hoy día sábado para llevarle la mejor información de nuestro campo argentino y, por supuesto, disfrutar estas excelentes opciones que tiene la provincia de Córdoba para vacacionar. Les recordamos nuestro teléfono de contacto, el 0351 15 511 84 46, nuestro portal de internet www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Mientras ustedes ven estas hermosas imágenes, les vamos comentando las actividades y los temas que tendremos para el día de hoy. Continuamos con Campo Directo, hoy desde el Valle de Calamuchita, sábado 21 de enero, en este hermoso lugar que tiene la provincia de Córdoba, precisamente en el acceso al Cerro Los Linderos, en el complejo denominado también con el mismo nombre. Promediando Campo Directo, hoy sábado 21 de enero, estamos en el Valle de Calamuchita, visitando este hermoso complejo en el acceso a uno de los principales cerros que tiene la provincia de Córdoba, Cerro Los Linderos, Cerro Champaqui. Última etapa de Campo Directo, hoy desde el Valle de Calamuchita, en el complejo Los Linderos, un verdadero paraíso para que ustedes vengan a conocer y a visitar y a pasar estas excelentes vacaciones en la provincia de Córdoba. Fin para nuestro programa de hoy sábado, desde el Cerro Los Linderos, estamos aquí en pleno corazón del Valle de Calamuchita y por supuesto, como le mostrábamos en imágenes en todo el transcurso del programa, la belleza que tiene nuestra provincia de Córdoba y uno de los principales complejos que tiene la zona de Calamuchita aquí en el Cerro Los Linderos, cerca de Villa Yacanto de Calamuchita. Y estamos con uno de los responsables de este lugar. Domingo, muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, al contarle a ustedes por haber venido. Y bueno, esto se llama Complejo Los Linderos, es un lugar hermoso, precioso, soñado y queda a 5 o 6 kilómetros del pueblo, muy cerca. Bien, para la gente que no conoce, ubicanos, ¿dónde estamos? ¿A cuántos kilómetros estamos de Santa Rosa? ¿A cuántos kilómetros de Villa General del Grano? Aproximadamente de Santa Rosa estamos 36 kilómetros, debe estar entre 40 y 50 kilómetros de Belgrano. Y estamos cerca de Yacanto, ¿no? Nosotros estamos cerca de Yacanto, a 6 kilómetros del pueblo, yendo a Camino Los Linderos. ¿Qué características tiene la zona geográfica? Y como ustedes ya ven, la belleza que tienen los cerros, nosotros estamos a una hora, una hora y media del Cerro Champaquí, que es el punto más alto, y a 37 kilómetros del cerro. Y como ven, las bellezas, los pinares, tenemos la paz, los cantos de los pájaros, tenemos abajo la vertiente, un bosque hermoso, parque para los chicos. La mayoría de las cabañas es muy, muy bueno, un buen confort, el servicio excelente, te incluye un desayuno, pero bastante buena, así que también las cabañas cuentan con jacuzzi, el servicio de limpieza. Es ideal para la familia, ya que tienen parques de diversiones, la cabaña tiene 3 hectáreas, o sea que tiene 30.000 metros para correr, para disfrutar, así que... Y la tranquilidad que veíamos recién, que uno en familia puede venir y puede dejar los chicos libres, ¿no? Porque acá no se corre peligro de nada. La verdad que no, no corre peligro de nada, no hay tanto para lastimarse, digamos. Más allá de una piedrita. Más allá de algunos raspones y nada más. Es un lugar hermoso. Bien. ¿Tienen una página de internet, un teléfono de contacto para aquellos que estén interesados? Sí, tiene una página en internet, tiene que entrar a la página Complejo Los Linderos, de Villa Sacanto Calamuchita, ahí van a encontrar todas las informaciones. Es más, desde el miércoles se van a inaugurar el restaurante, va a venir un gourmet que va a estar al servicio de la gente de las cabañas. Muy bien. Y una pileta espectacular. Y bueno, ya lo ven, lo que van a disfrutar, una pileta olímpica, digamos, que tiene 8 metros con 50 por 5 de ancho, así que tienen todas las comodidades que quieran. A disfrutarla nada más. Bueno, Domingo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el Valle de Calamuchita. Siempre en verano tratamos de dar una vuelta por esta zona, que es una de las zonas más lindas que tiene la provincia de Córdoba, y poder acercarle a la gente que nos ve de los distintos lugares de nuestra provincia de Córdoba estas imágenes para cuando necesiten darse una vuelta que pasen por aquí. Exactamente, lo que necesitan y lo que quieran, principalmente, disfrutar de la paz, a descansar. Les recomiendo este lugar, así que bueno, los esperamos, y mil gracias a ustedes por dar nuestra publicidad, y bueno, esperamos a la gente. Y con la mayor atención, nosotros lo que queremos, a la gente que viene, que vaya conforme y que vayan felices. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado un sábado más a Puro Campo con toda la información del sector agropecuario, aquí en nuestro programa Campo Directo por la pantalla de Tele8. Nos reencontramos nuevamente con todos ustedes el próximo sábado a partir de la hora 11, como siempre, Campo Directo con toda la información agropecuaria. Buen fin de semana. Calamuchita. Calamuchita, naturaleza pura, verde esperanza, tu inmenso amor nos cura y nos amamanta. Calamuchita linda, calamuchita, calamuchita, calamuchita linda, calamuchita. Déjame que te cante y canta conmigo, yo te siento mi copla, dame tu amigo.